Vuelco en el caso del vuelo MH370 de Malasia Airlines, desaparecido en pleno vuelo el pasado 8 de marzo del año 2014. Se trata de uno de los misterios aeronáuticos más inusuales de la era moderna. Desde el enorme Boeing 777 de la empresa comercial Malasia Airlines, misteriosamente desapareció con al menos 239 personas a bordo, incluida su tripulación. Después de su desaparición, varias teorías emergieron que no lograron convencer a los familiares a los 227 pasajeros a bordo del vuelo MH370, convirtiendo el caso en el mayor misterio sin precedentes de la aviación civil de la historia. En ese momento de las teorías, cuando se destaca el tema ecológico global, donde recientemente se dan a conocer imágenes sin antes que están dando la vuelta al mundo, como una de las posibilidades detrás de la desaparición del vuelo MH370, en las imágenes estamos presenciando que al parecer ser un avión comercial que está siendo rodeado por tres aparentes esferas a medida que la nave mantiene su rumbo, segundos más tarde el avión desaparece repentinamente, en conjunto con las tres esferas que se mantienen en rotación. El acontecimiento coincide posiblemente en tiempo y riesgo con la desaparición del vuelo MH370, donde las imágenes muestran que en el espacio aéreo ampliamente vigilado por aparatos y satélites esferas de origen aparentemente militar, donde se destaca que las secuencias emergieron a través de un dron MQ-1C, un satélite espida denominado un ROL-22. Ambos aparatos captaron imágenes con los instrumentos térmicos de alta tecnología. Los metrajes recientemente filtrados fueron analizados por algunos expertos, destacando que al momento de la desaparición de la nave se despliega una luminosidad provocando un destello que se refleja en la nubosidad cercana, dando origen a la autenticidad del video. Proceden imágenes destacadas en una película de ciencia ficción, pero recientemente fueron filtradas como auténticas, apuntando directamente a una de las teorías más alucinantes sobre la desaparición del vuelo a MH370 de Malaysia Airlines en el año 2014, con el debido respeto que se merecen los familiares de las personas involucradas. En este caso, solo estamos anunciando de una teoría que hoy en día está dando de qué hablar entre los amantes de la ufología real, como una de las variables opciones tras la enigmática desaparición sin rastros del Boeing 777. ¿Y tú qué crees que sucedió? Cuéntamelo en los comentarios, házmelo saber, comenta, comparte y sígueme para más videos.